Para la cera, la gente de Mendoza, la cera, tía, Mercedes, San Luis, la Rioja, la Rioja, el corazón para la gente de Catamarca, Tucumón, la gente de Tucumón, para el huevo, la manzana, la harina, no, el tomate, la mojo, para la sandía, descubierto, para el de acá, Eli y Karen de Altagracia, el 62 de Villa Obrera, loco, pero bueno, no, 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 ¡A la melena! Tinta China, tinta China, no te llevo grabado dentro de mi pecho y de mi corazón. Verde en color esperanza, también llevo tu alias hasta que quieras, no Tinta china, tinta china, y la piel se me lisa Por tu miro y tatuaje, por tu nombre mujer Y dentro del pecho, y en mi plazo derecho, siempre te amaré Como mirar, todas las cosas que hiciste por mí En una pieza sola te metí, a ti me amaras sin esperar nada de mí Como mirar, todas las cosas que hiciste por mí a grabar Y muchas veces salirte a grabar ¡Vale, vale, 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 vale! Tinta china, tinta china, no te llevo grabada Muy dentro de mi pecho, y en mi corazón Verde en color esperanza, también llevo valianza de este gran amor Tinta china, tinta china, y la piel se me lisa Por tu miro y tatuaje, por tu nombre mujer Y dentro de mi pecho, y en mi plazo derecho, siempre te amaré Como mirar, todas las cosas que hiciste por mí En una pieza sola te metí, a ti me amaras sin esperar nada de mí Como mirar, si todavía hay que te mande a rodar Y otra vez a salirte a grabar ống de mi pecho, siempre te amaré ¡Alguien te está ayu guiadado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!